Hola amigos, hoy les vengo a enseñar el mejor videojuego de Ben 10, para emulador de Android, si les gustó la serie original y los personajes, este juego es para ustedes, ya que incluye muchas cosas de la serie original, incluyendo el soundtrack y animaciones y variedad de enemigos, incluso combos y mejoras de para tu personaje, pero este juego es muy poco conocido y muy poco valorado, incluso estuvo disponible para el PSP. Nintendo DS y el PlayStation 2 realmente lo recomiendo, ahora les mostraré un poco del gameplay de este juego. Incluso la pantalla de carga nos trae recuerdos de aquellos días en que solíamos ver Ben 10 por Cartoon Network y como pueden ver, trae muchos niveles entretenidos, y cada nivel es como un episodio de la serie. Es muy entretenido si te gustan los juegos de Big The Mad, lo único malo que le vería a este juego es la falta de aliens para escoger, ya que este juego fue estrenado antes de que estos aliens fueran introducidos en la serie, pero incluye los necesarios como, fuego, 4 brazos, cannonball, y XRL 8, y wild vine, cada uno con habilidades únicas como pueden ver, sin duda un juego que no puedes dejar pasar. Si buscas entretenerte con un gran juego de la infancia este puede ser el juego para ti, y lo puedes tener en la palma de tu mano. Un mecanismo que me gustó de este juego, es que te obliga a que no solo uses a un solo alien, ya que algunos niveles dependen de ciertos aliens, con habilidades que solo unos poseen, y también puedes usar a Ben, pero creo que todos preferimos jugar con los demás aliens, y los jefes son una de las mejores cosas del juego, jefes tan épicos como Inok, Pilgax, Kevin 11 etc, ya que son difícil de vencer, y mientras más le subas la dificultad al juego más imposible de vencerlos se pondrán, y también incluso hay coleccionables, como las cartas de Sumo, como saben Ben 10 era fan de esas cartas en la serie, y decidieron incluirlo en el juego, y hay 3 en cada nivel bien escondidas y estas te desbloquean animaciones, y también incluso hay trucos. En verdad es un juego que no puedes dejar pasar, si lo consigues en físico no lo puedes dejar ir. Compralo, ya que ya no hacen muchos juegos así, y en un futuro ya no existirán, pero mientras tanto puedes jugarlo en tu cel desde un emulador Android, pero en fin eso es todo por hoy amigos, si les gustó este video deben me gusta, y comenten, y si quieren que hable de otros juegos o de temas nostálgicos, comenten ya que tengo muchas ideas.